Si es aquí. Hola, buenas tardes. Pues estamos grabando desde Plaza La Perla. Lo vimos ustedes, ya la conocí. Ahora mí es nueva, yo no la conocí. Gracias. Miren, esta tienda se llama Esfer. Liverpool. Acá viene Mateo. Saluda, Mateo. Y su papá. Ya está la ropa de otoño-invierno. Ya vamos con ellos. Ah, Mini, te vamos con ellos. Sí. Se abrió en el 2022. Miren qué hermoso el jardín. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el área de restaurantes. Gracias. Vamos a subir al segundo piso. Gracias. 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 ¿Derecha o izquierda? Aquí es por donde entramos ¿Derecha o izquierda? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No creo que me dejen grabar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.